qué tal gente cómo han estado espero que hayan estado muy bien que dice a ver si se acuerdan de él el negrito ojos claros el pionero el pionero de nuestro canal con el que surgió todo con el que surgió host crazy con el nombre dios el que estábamos condenados por el millón y les saluda a tu audiencia que te está esperando dice he vuelto después de un año creo y ya con tal de que venga y gas avios tal vez hagamos vídeo a vida con él o haga vídeo solo cuando yo pueda hacerlos con él cuando él tenga tiempo vamos a hacer los vídeos otra vez lo siga haciendo yo solo bueno esta vez por el especial de 102 suscriptores y eso que solamente nos dan 50 vistas porque o tal vez 10 o de los 102 90 son malos que ustedes no comparten no dan like a la página no nos ayudan pero bueno pero le hemos extraído a este especial de paso que te ha venido osuna vamos a grabar el especial preguntas sin comas donde él me ha hecho cinco preguntas y yo cinco preguntas lo cual nos puede tocar sus preguntas les puede tocar a él y mis preguntas les puede tocar a mí total o sea no podemos sacar conveniencia de nada y vamos a comenzar con las preguntas pero las cuales las tenemos en esta granadita de aquí las cuales que son preguntas calientes por eso están aquí jalamos este gatillo y nos quemamos y para comenzar esto vamos a tener que hacer una regida para ver quién comienza sacando y luego así sucesivamente vamos a ir respondiendo bueno como acaba de perder este amigo porque te acercas tanto mira la cámara que no te enfoca no te ve la cara vamos a sacar su primera pregunta y vamos a hacer una pregunta calientita no tiene sentido pero esa pregunta viene a ser lo que entendí bien esa pregunta sería para ti pero yo te la voy a leer como si fuera para ti ok él dice te robarías el dinero de tu amigo el ciego te robarías el dinero de tu amigo el ciego me lo robaría sin que me vea porque tú eres malote con los... porque ciego no, 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 no se preocupe la batería o sea si te lo robas sin que me vea bueno la siguiente pregunta va para mí estoy un poco mal de la ganta disculpen pero vamos a revolotear y vamos a ver qué sale parece que yo siento también que me va a salir una mía sí, tú tienes que leerme la perra qué huevada alguna vez estás pensando en robar o hacer cosas malas con tal de conseguir dinero? explica el porqué bueno la verdad sí, con tal de conseguir dinero este... yo haría cualquier cosa incluso he pensado en ser narco más bien, no me quieren contratar a alguien por ahí, puedo matar, puedo hacer cualquier cosa y con tal de conseguir dinero yo hago lo que sea eh es que la película de narco, yo soy el heredero de Pablo Escobar entonces si robarías con tal de tener dinero robar, robar no, pero haría lo que sea para conseguir... bueno cosas malas claro, exacto, cosas malas ahora me toca bien a ver otra que parece mía no, esto ya, tú no le tienes que leer a ver qué hice ¿te sigues jalando el ganso? no ¿maltratando la nutria? ¿lapeando al solitario? no ¿sacando a pasear al náufrago? no, desde que tuve novia ya no había ¿cuándo fue que tuviste novia? ¿hace cuánto? hasta hace tres semanas ¿hace tres semanas? manuela no vale recuerdo que me dolió cuando borré mi historial de computadora le dije adiós a... a Cholotu Cholotu sí, es una tuya a ver, yo la he escrito pero no se va a entender yo te lo voy a explicar más bien ya para que lo entiendas a ver, ¿alguna vez le has mirado el trasero a una persona del mismo sexo por error? ¿no? o sea, puede ser que ella está caminando por la que haya dicho mira qué rico tarro y luego te voltea y es un hombre sí, sí me ha pasado y no solo a mí sino que a varios de mis amigos que hasta cuando estábamos saliendo entonces tú sabes que ahora los hombres no se gastan su dinero y se ponen sus traseros parecen mujeres, en serio, parecen mujeres como que tú dices oye, mira ese curazo que está pasando por allá y voltea y en realidad es un hombre pero es como que se parezca a él encima son negros, todos feos y sí, sí me ha pasado la verdad hasta arroche me han hecho porque yo ni sé yo qué voy a saber, o sea son tan perfectos la verdad es que se hace la cirugía y como están de espaldas y dicen mira qué tal cuero y se voltea y tal te vas de cara ¿me notas con gripe? un poco, un poco un poco un poco de gripe salir ahí todo el chocolate bueno, ¿qué le toca a ti, no? sí, a ti te toca sacar sí, a mí me toca sacar una galentita, gente, una galentita a ver mi pregunta no soy caliente, son más peseos esa, esa es suya con explicación piden explicación dice ¿es cierto que alguna vez has matado o herido a algún animal? explica por qué explica 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 no se te puede contar nada a ver, sí, sí he llegado a matar a mi mamá creo que sí te conté que mi mamá tenía 11, creo, ¿te acuerdas? creo que sí, cuando fue contigo ¿te acuerdas que tenía un camión? creo que lo sacó una pita y mi mamá tenía dos hamsters entonces los subí y los amarré y los estrellé y cuando fui a verlos estaban tirados torcidos muertos llegó mi mamá y los tiré debajo del ropero cuando mi mamá recién sentió su olor a a muerto a muerto me sacó la mierda y hay algo también que me había acordado que me has contado ¿qué pasó con el remolino? cuéntamelo del remolino yo no lo hice tú estás hablando sobre mí del remolino no sé pero cuéntanos un poquito ¿qué ha pasado con el remolino? porque tú eres testigo no podía hacer nada, hijo lo metían y yo tenía el remolino eso es para después después lo contaré algún día bueno, seguimos ya vimos que las declaraciones son fuertes este es maltratador de animales vamos a ver qué tal sale este de aquí es una amiga ¿a no? ¿quién se acaba? tú, ahora yo lo tengo que leer a ver te estoy impreso acá ¿has estado con menores de edad y seguirás haciéndolo o te das preso? dilo una vez porque ya te vine en serenago ¿te has cerrado las puertas todo? sí, ¿no? yo sí este, sí en los tiempos de colegio cuando tenía a ver cuánto tendría 17 y yo he estado con una de 14 o sea por el lugar donde yo estudio las placas de que tienen 14, 15 años no parecen o sea parecen de 18 parecen de 20 sí, la verdad es que sí y últimamente las chicas de ahora si ves te confundes por la edad porque la mayoría todas tienen un buen cuerpo y parecen mayor sí, la verdad no sé están mejorando las chicas están ganándole las venecas que están que nos vienen a invadir acá tuerte y sí y lo seguiría siendo pues creo que si es dos años menos que yo o sea si yo tuviera 24 y ella tuviera 22 sí, estaría bueno, ¿no? sí sí, tampoco hay que exagerar claro, pero gente yo soy la guarda esta el leo ahora tú sacas y yo te lo leo me confundo, dijo es mi letrero a ver qué dice la fruta más caliente que hay hasta ahorita y esta es buena, gente esta es buena porque esta es cosa que le ha pasado a alguno de ustedes los que nos están viendo de los 102 a unos 50 les ha pasado y dice alguna vez alguna vez te ha tocado tu tío te ha manoseado sí, no explica nunca siempre tenía mi puerta cerrada o sea que tienes el ano así cerrado cualquier cosa llama a la policía no ha abrido hasta navidad creo que hace muy buena muy buena muy buena muy buena saca esta es la pregunta de esta este está bien dobladito parece que si fuera una de una de cada cuánto sacas a pasear el ganso bueno como no hoy se especificamos entonces cada cuánto solo cada cuánto cada cuánto saca a pasear el ganso eso significa de repente cuando voy al baño a orinar lo saco a pasear porque le voy a orinar y es así o sea cuando tú cuando tú orinas es cierto que todo 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 el mismo acá en el caso de los hombres las mujeres no sé los hombres cuando estás orinando y te pasa tu pique lo sacas a pasear le das la cuerda uno dos tres maltratas al ganso y luego lo guardas porque ya retiró bastante el que la saque lo guarda bueno vamos a que le toca su pregunta a él espero que le toque una buena porque a mí me están tocando que parecen todas las peores la macabra creo que es mía si es tu pregunta dice si tu brother el mudo te dice que el sordo no escuchó tú caíste ¿tú caíste? ¿qué le dirías? yo lo leo ¿qué le dirías? sí me estaba riendo si tu brother el mudo te dice que el sordo no entendió tu chiste ¿qué le dirías? ahí va ¿qué le dirías? no le digo ¿qué le dirías? te gusta meterte con los que están con problemas ¿no? eres malo estos los negros son así los venidos de África son así porque estos son capaces de matarte por dinero pueden buscarlo como Jorge Marroquín en el Facebook ahí lo van a insultar los haters y ahora yo saco y tú me lo leas ¿verdad? a ver vente hemos llegado a la última pregunta se supone que esta debe ser la más difícil o la más fácil no sé pero vamos a ver con qué nos viene la última pregunta ojalá que es tuya encima es suya ¿cómo te fue tu primera vez tomando licor? ¿por qué? esa era para ti esa era para mí bueno mi primera vez tomando licor o sea como yo siempre les digo a mis compañeros yo puedo tomar bastante y no me mareo es como decirte que yo tome toda la noche y me vaya al baño regrese ya estoy como nuevo o sea mi primera vez tomando no, no no pasa nada yo normal tomo será la herencia ¿no? la herencia porque tengo una familia que toma como mierda y tan sano pero están tan de puta madre y yo cuando voy a las fiestas o sea sigo con mi misma locura sigo igual y veo todos mis amigos tirados acá como en mi casa que recuerdo es la primera vez y yo yo normal no me pasa nada yo soy hasta las últimas así que si me quieren llamar a cualquier cosa yo estoy ahí ya no me olviden bueno gente hemos llegado al final de este video espero la verdad que les haya gustado ya que ha vuelto Jorge al canal y cuando vuelva otro video voy a estar así y espero la verdad que les guste no se olviden compartir suscribirse darle like y comentar de que les gustaría que hablemos en nuestro siguiente video y gente como recién estamos empezando como buenos youtubers principiantes vamos a hacer cualquier cosa podemos estar moviendo esta hasta llegar a los 10 minutos relleno 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 relleno